¡Pero qué manera de refrescar la garganta! ¡Qué tal Cecilia! No cabe duda que cuando Paula Arias chapa sus chilindrinas, se va de avance hasta las últimas consecuencias y no hay quien le pare el pleito. ¡Pásame la botella! ¡Qué nos íbamos a imaginar que hoy por la madrugada, Paulita terminaría entre Pisco y Nazca después de romperle en el escenario con su orquesta en esta Salsoteca Barranquina! Y es que apenas bajó del escenario, se empató con alguna de sus cantantes y con Amy Gutiérrez, a quien Paula le tiene mucho cariño tras su paso por Sontentación. Paulita es de las que cierra el local, ella y su batería son los últimos en salir y en una se apoderan de la calle para seguirla hasta que los pájaros canten. La salsera está con la garganta seca y de arranque le quita la chela a uno de sus músicos, el muchachito sabe que esa botella no regresa ni por error. Paulita sí que es brava para empinar el codo, mírenla, algo se le está ocurriendo, parece que una nueva coreografía con sus músicos. Suave Paulita, agárrala sobrino, pucha Paulita casi ves el piso, quítale la botella primo y que haga el cuatro si quiere seguir chupando. ¡Ah, su madre! Paulita sí que es paradora, ya chapó su botella de nuevo, pero para calentarla, porque ya le agarró la lora. ¡Chupa pues, Paulita, que la chilindrina se calienta! Esa llamadita sí que estuvo media sospechosa, porque Paula ya se puso en modo yo te quiero, tú eres mi causa, mírenla, cómo se prende del cuello de una de sus cantantes. Ella es la chonguera de la juerga y todos le celebran. Se ve que Paulita es recontra barrio y además es la que paga. Pero cuando su batería emprende la retirada, Paulita sacó todo el yonja y se paró en medio de la pista. Paula quiere seguirla, sí o sí, ¿para qué le dan trago si saben cómo se pone? ¡Agarren ese locón! ¡Ah, su madre! Paula está recontra zumbada y entre pisco y nasta le reclama a quién sabe qué, a la única de sus cantantes que le aguanta a su borrachera. ¡Está recontra sabache! ¡Al menos háganle un campito para que se siente, porque la botella no la suelta ni por descuido! Si estoy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor. ¡Felizmente ya llegó su taxi! ¡Ayúdala pues, oye! ¡Suave que se mete cabe solita! ¡No hay nada que hacer cuando Paula chapa su cervecita! ¡No hay quien la pare! ¡De solo verla nos ha dado una Cecilia! ¡De aquellas! ¡Cuando quieras, Paulita! ¡Que los hurracos recontraparamos pleito! ¡Salud, Paulita! ¡Suscríbete al canal!